...de Caldas y la Meteorología, a cargo del profesor José Daniel Pavón Caicedo. El profesor Pavón es ingeniero meteorólogo, graduado en el Instituto de Meteorología de la Universidad de Odessa, antigua Unión Soviética, hoy Ucrania. Tiene un doctorado en geografía en esa misma institución educativa. Desde hace 22 años es profesor del Departamento de Geografía, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es el director del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional. Coordinador del Grupo de Investigación sobre Tiempo, Clima y Sociedad. Fue subdirector de Meteorología del IDEAM. Fue director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, una institución que muy poca gente conoce, que fue creada por la OEA y donde él tuvo la presidencia, la dirección, del 2013 al 2015. Algo que realmente es honorífico para el país, que cuando Colombia tuvo, digamos, la dirección, recayó en el profesor Pavón, gracias a su trabajo en investigación sobre estos temas. Por supuesto, tiene innumerables publicaciones, tesis de grado dirigidas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando inauguramos la Cátedra Garavito, sobre la vida de Garavito, el profesor Pavón, muy amablemente, nos dictó una charla sobre Garavito y la meteorología. Entonces, démonos cuenta que hay una cantidad de cosas cada vez más de común entre Garavito y Caldas. Esta es una. La otra es que ambos fueron directores del observatorio astronómico. Caldas fue el primero y luego Garavito lo fue desde 1892. Y hay muchos más elementos de coincidencia en las dos biografías, en la de Caldas y en la de Garavito. Entonces, agradecemos mucho al profesor José Daniel Pavón su aceptación de ofrecernos esta presentación y lo invitamos. Profesor Pavón, bienvenido y muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muy buenas noches. Pues agradezco la invitación que me han hecho en la Cátedra Julio Gravito Armero para presentar un aspecto de la vida y obra de Francisco José de Caldas que está relacionado con la meteorología. Y también muchas gracias por haber hecho esa solicitud, es lo que me ha llevado a tratar de buscar algunos aspectos de la vida de Caldas que aún no se han de alguna manera resaltado, aunque se conocen, pero pocos se han visibilizado en cuanto a su aporte, a su contribución en el desarrollo de la meteorología y de la climatología en lo que actualmente es el territorio colombiano, en esa época era el virreinato de la Nueva Granada. Y mirarlo más allá del valor de la producción de conocimiento, de generación de datos y de todo ello, sino una contribución al desarrollo de una ciencia al servicio de la sociedad, que era lo que más le preocupaba a Caldas en su momento. Cuando planteaba, no lo alcanzan a leer claramente allí, yo tampoco me lo veo acá, pero digamos, es algo que Francisco José de Caldas publicó por allá por 1811, cuando estaba haciendo, digamos, el proyecto de un almanaque que salía, que debería salir periódicamente, y en el cual él consideraba que debería ir siempre una sección que fuera de meteorología, realmente era de meteorología y de climatología los temas que él incluiría allí. Entonces, allí lo que él expresa es la necesidad de que en nuestro territorio se hicieran observaciones meteorológicas, observaciones y mediciones y que también se buscara generar a partir de ese seguimiento, de los procesos, un análisis, se produjera nuevo conocimiento, que se pusiera al servicio del desarrollo de las diferentes actividades que en ese momento se realizaban en el territorio colombiano. En ese entonces, lo que actualmente es el territorio colombiano, en ese entonces, pues, el Virreinato de la Nueva Granada. Entonces, la actividad de Caldas va más allá, en materia de meteorología va mucho más allá simplemente de haber escrito algunas cosas que yo les mencionaré acá, va de haber expresado unas inquietudes relacionadas con los procesos atmosféricos y sobre el clima del territorio, sino como, digamos, lo que hoy en día serían los servicios meteorológicos, servicios de información meteorológica, servicios de información climatológica. Digamos, como, aunque él no lo logró consolidar, no lo pudo consolidar, dadas las condiciones que habían en esa época, él de alguna manera intuía y en la práctica prestaba esos servicios de información porque eran necesarios para el desarrollo de la sociedad de la época. Entonces, para poder entender, digamos, la magnitud de la contribución, del aporte de Caldas, en la actividad de meteorología, deberíamos entender lo que es la meteorología y la climatología hoy en día, cómo aportan, digamos, al desarrollo nacional. Son necesarias para que, para diversos aspectos, por ejemplo, para el desarrollo de las actividades en agricultura, en diferentes, en ganadería, en diferentes aspectos de lo que es la vida nacional, se requiere el conocimiento de la meteorología y la climatología. Por ejemplo, gran parte de las actividades que se desarrollan actualmente en el territorio colombiano, se desarrollan con una estacionalidad del clima. Esa estacionalidad del clima en algunas ocasiones no se cumple. Tenemos anomalías climáticas que son generadas por una variabilidad climática, ¿cierto? Y generar conocimiento de ello para poder advertir o para poder asesorar, digamos, a los planificadores del territorio o a los planificadores de los sectores agrícola, pecuario, energético y todo ello, se requiere conocer esos patrones climatológicos y esa variabilidad climática que ocurre, digamos, en el territorio. Entonces, para ello, digamos, el Estado, la sociedad debe contar con un sistema de observaciones y mediciones donde se produzcan los datos que se analizarán para generar conocimiento y que existan unos sistemas, unos servicios de difusión de esa información para poder incorporar en la sociedad misma, aplicar ese conocimiento y difundir información que les permita planificar para el siguiente mes, para el siguiente año, lo que sea. Entonces, eso es la meteorología, lo que debería ser en una sociedad y lo que actualmente está ocurriendo y mucho más allá. En el caso de Caldas, por eso la actividad meteorológica de Caldas, nosotros la podemos dividir en eso, en observaciones y mediciones meteorológicas, producción de conocimiento y la información meteorológica y climatológica para el desarrollo de la sociedad. Entonces, no me centraré solamente en mencionar sobre la producción del conocimiento, observaciones meteorológicas, sino también hay que rescatar, hay que visibilizar ese aporte de Caldas, a que se incorporara ese conocimiento en las actividades de la sociedad y que se incorporaran para las diferentes prácticas que desarrollaban en las actividades humanas de las comunidades que habían en el país. Entonces, si bien la primera aproximación que tiene Caldas a la parte meteorológica está relacionada con las observaciones y mediciones, desde muy temprano, digamos a finales del siglo XIX, de allí tenemos que fue por 1700, más o menos, y algo, 1796, cuando vino a Santa Fe, él compró unos… él compró unos instrumentos, los instrumentos que compra allí son instrumentos meteorológicos, el barómetro y el termómetro, ¿cierto? barómetros y termómetros, con los cuales mediría la presión atmosférica y la temperatura, en diferentes aspectos, y quiere darse la tarea de hacer mediciones a lo largo del territorio donde él se está desplazando, lo que quiere generar conocimiento al respecto, sobre el comportamiento de la… pero convencido de que, digamos, algunas mediciones esporádicas no son del todo valiosas, entonces él trata de establecer un sistema regular de observaciones y mediciones en un sitio, en ese momento estaba cuando regresaba a Popayán, y establece mediciones regulares de temperatura, de cantidad de lluvia, de número de días con lluvia, y también con el barómetro medía la presión atmosférica. Entonces, tenía una serie de observaciones porque ya lleva varios años donde está registrando los fenómenos meteorológicos, está midiendo la presión atmosférica, la temperatura, digamos, aspecto esencial para poder hacer cualquier análisis y para generar conocimiento sobre el comportamiento de los procesos atmosféricos, y sobre el clima. Entonces, allí, desde antes de bordear el siglo XIX, el siglo XVIII al siglo XIX, Calda ya estaba realizando eso. Independientemente de que antes se habían realizado observaciones, tanto de temperatura, mediciones de la temperatura, y mediciones de la presión atmosférica, en una misión, una expedición franco-hispana que ocurrió por allá a mediados, o en la primera mitad del siglo XVIII, que es una expedición de Antonio Juan y Ulloa, y Jorge Ulloa, hicieron las primeras mediciones cuando llegaron a Cartagena, bueno, después en el resto del territorio, en lo que era Nueva Granada, hicieron más mediciones, establecieron algunas relaciones de la temperatura con la altura, mediciones de presión con la altura, pero no lo hicieron como Caldas, que fue sistemático en diferentes regiones. Ahora, Caldas de por sí construyó algunos instrumentos, le fue necesario construirlos, en algunas ocasiones le tocó repararlos y calibrarlos. En esta parte de la construcción, reparación y calibración, es un aspecto importante porque Caldas utiliza el ingenio propio para poder desarrollar algunas cosas. Entonces, más adelante miraremos sobre la construcción de un instrumento, la reparación, él buscaba reparar los instrumentos que se le dañaban y tenía que calibrarlos nuevamente. Y para calibrarlos tenía el ingenio, por ejemplo, en el caso de la calibración de los termómetros, él utilizaba, se calibraban entre el punto de ebullición y el punto de congelación. Entonces, para el punto de ebullición, ¿qué es lo que hacía? Pues, hervía agua y metía el termómetro y tenía que llegar hasta donde hervía el agua, era el punto de ebullición. Y para el punto de congelación, tendría que llevarlo a dónde? Ir a un sitio donde había hielo, nieve, ¿cierto? O, él recomendaba, por ejemplo, las cartas que le escribía a alguien acá en Bogotá, a Arroyo creo que era, le escribía que para calibrar los termómetros, como aquí no había nieve en Bogotá, que los calibrara cuando había granizada, entonces metiera el termómetro en la capa de granizo y tenía que bajar hasta el punto de congelación. Después, registraba el nivel en el punto de congelación, después cuando hierva el agua, meta el termómetro al punto de ebullición y quedaba la marca entre congelación y ebullición y lo dividían en los respectivos, digamos, grados, que después lo hacían equivaler a los grados correspondientes del termómetro que estaban usando en esa época, que era el termómetro de Rémiu, Rémiu, ¿cierto? Es de la escala de Rémiu, que era una escala diferente, se utilizaba en esa época, diferente a una escala que es la escala de Rankin, la escala de Frank Heide y la escala Kelvin. En esa época se utilizó la de Rémiu, la de Rankin se utilizó ya, fue en la segunda mitad del siglo XIX. Frank Heide, a finales del siglo XVII, perdón, XVIII, ya le había planteado una escala, pero era la escala de Rémiu. En la presión atmosférica, con los barómetros se medían, eran barómetros de mercurio y se medían en términos de líneas que eran pulgadas, ¿cierto? Y 12 líneas, más adelante, representan una pulgada y las variaciones, por eso en las tablas que encontramos, que se encuentran en los documentos, en los archivos de Caldas, vamos a encontrar, vamos a leer tantas líneas del barómetro, tantas líneas del barómetro, si son 12 líneas son una pulgada, entonces lo podemos convertir a milímetros en el sistema internacional, que el sistema internacional se viene a implantar es en la segunda mitad del siglo XIX, ¿cierto? Cuando vamos a tomar, pero eso es otra historia también relacionada con Caldas, creo, ¿cierto? Y alguien que escribió Caldas y le escribió a Bolívar, bueno, eso es otro cuento. Entonces, un aspecto importante es el ingenio que tenía Caldas para poder desarrollar, construir, reparar y calibrar los instrumentos, los instrumentos aquellos meteorológicos con los cuales tenía que ser las observaciones que sistemáticamente las iba acumulando y con los cuales podía establecer el comportamiento, es decir, generar un conocimiento más allá de producir un dato, generar un conocimiento acerca de cómo se comportan los procesos atmosféricos y cómo se comporta el clima. Él realiza observaciones inicialmente en lo que es Cauca y Huila, en la cordillera central, ¿cierto? Hace las observaciones y mediciones que es temperatura, humedad y observaciones sobre los fenómenos meteorológicos. Después viene a la Sabana de Bogotá que lo trae por diferentes razones, por una razón especial, porque se vincula a la expedición botánica y después es el director del Observatorio Astronómico Nacional en el cual continuaron haciéndose las observaciones. Y también hace en la parte andina de Ecuador y en la cordillera en Ecuador hizo varias mediciones. En la parte de invenciones, de lo que se le atribuyen a Caldas, no se le atribuyen, sino está demostrado que sí realizó ella, es la relacionada con con el ipsómetro. Digamos que en principio al parecer fue una casualidad que se le hubiera roto uno de los termómetros, pero que se le hubiera roto no por la parte donde no había remedio, sino por la parte de arriba. Y lo que él hizo es tratar de repararlo y entonces para calibrarlo utilizó para el punto de congelación, estaba en el puracento, se utilizó la parte de la nieve y para la parte del punto de ebullición pues le tocó hervir agua y poner el termómetro. Y eso lo hizo a esa altura, después quiso repetir el popayán, esa misma operación y le dio que era diferente la temperatura del punto de ebullición, la temperatura de ebullición, o sea, el punto de ebullición era diferente, entonces era mayor en popayán y menor en altura. Claro, hoy sabemos que eso depende de la presión y por eso dependerá de la altura también. Pero de alguna manera utilizó ese instrumento para, digamos, esa casualidad y esa, identificar esa relación para proponer un ipsómetro que sería como el instrumento que mediría la altura solamente midiendo la temperatura con un termómetro, midiendo la temperatura de la ebullición, lograría obtener la altura, pero directamente no tenía la altura, sino que lo que obtenía era, digamos, la presión atmosférica expresada en pulgadas. Pero entonces allí el valor de esto es el, como les digo, bueno, por un lado, una casualidad, pero el ingenio que quiere reparar ese instrumento y hace observaciones en sitios diferentes y a partir de allí logra, a través del análisis, una conclusión que le permite establecer este, digamos, un ipsómetro que pues consiste en una parte con agua, el termómetro inmerso, el agua se calienta, pues la columna de mercurio subirá y aquí habrá para escape, digamos, del vapor de agua y todo ello. Entonces, es un instrumento que después se llamó ipsómetro, algunos europeos ya lo llamaron el ipsómetro abiertamente, ¿cierto? Ese invento se le, como ustedes lo ven, hay la preocupación de Caldas de que, pues, hay como la emoción de que ha hecho un invento, que ha descubierto algo y quiere, digamos, exponerlo al mundo pero con algún reconocimiento, de todas maneras estuvo cuidado en algunas cartas que le escribió a los amigos que tuvieran cuidado de no difundir el asunto, pero cuando llega Humboldt a la zona, a la región, que el encuentro de Humboldt y Caldas ocurrió en un 31 de diciembre de 1801, entonces allí Humboldt le comenta que eso ya se hacía en Europa, ¿cierto? Que ya se tenían establecidas esas relaciones y que ya se había construido el instrumento en Europa. Pero realmente, aunque se conocían estas relaciones, digamos, un instrumento como tal no se había construido en Europa, aunque hubieran podido hacerlo porque los científicos habían expuesto toda la parte teórica que se había relacionado, simplemente es la relación un gas, la presión atmosférica con temperatura y en la medida como ese gas cambia de presión atmosférica, digamos, yo puedo a través de la temperatura ir avanzando hacia arriba y estableciendo, eso se podía. El valor es que alguien aisladamente aquí en el continente americano con unos pocos conocimientos logra establecer esa relación y después la plantea como una de las digamos unas formas, un método para la medición de las alturas. Entonces, en ese método para la medición de las alturas solamente utilizaría un termómetro y la variación que habría del termómetro en el cambio de la temperatura de ebullición me llevaría a un cambio en la barométrica. aquí tendríamos el termómetro y ahí una parte de la escala de barómetro para poder identificar cuánto equivalía digamos una pulgada aquí abajo está 12 líneas de una pulgada equivalía casi que a un grado un remio y ya se sabía cuánto equivaldría el cambio de una pulgada con la altura. Entonces, era fácil establecer sabiendo la altura de un lugar y sabiendo su temperatura de ebullición medir la temperatura de ebullición en otro establecer la altura. Digamos, es una cosa muy sencilla para nosotros, ¿cierto? Tal vez muy sencilla pero para la época hoy en día cuando se pueden medir las alturas con mucha precisión con sensores desde satélites, ¿cierto? Por un lado. Por otro, pues dice bueno, pero eso no tiene gracia, ¿cierto? Sin embargo, para la época y para el momento era una de las un conocimiento establecer como una regularidad, un patrón de comportamiento de la temperatura y de la presión con la altura permitía poder establecer una orografía en la medida como avanzábamos y medíamos podríamos establecer diferentes alturas y se podría ir estableciendo un mapa topográfico, digámoslo así, del territorio. Para la época no existía. Entonces, ese es el valor que tiene la parte del Ipsómetro de Caldas, independientemente del desprecio que haya tenido Humboldt inicialmente sobre este invento que le bajó la emoción a Caldas cuando le comentó, de todas maneras sí se rescata que como tal no había sido desarrollado y en parte a Caldas sí se le atribuye un puesto especial en la inversión de este tipo de instrumentos del Ipsómetro y de alguna manera para la medición de la altitud sobre el nivel la altitud o sea la altura sobre el nivel del mar. Otro aspecto, bueno, esto se desarrolló más que todo en las observaciones que se desarrollaron por Popayán, por toda la parte del Cauca, la cordillera central y aún por la cordillera central a lo que actualmente es Huila, entonces tendríamos, eso fue digamos como producto de todo ello, después ya se estableció en Bogotá, se hicieron algunas observaciones y mediciones en Bogotá, en la sabana de Bogotá, en ese caso en Santa Fe, siendo ya director del observatorio astronómico, logró establecer unas observaciones y mediciones ya regulares todos los días y todos los meses durante un periodo. La demostración de ello es que aquí tiene, por ejemplo, esto es una, unos datos, si alcanzan a ver, bueno, yo tampoco, pero ahí dice, si hay unos datos allí, aquí tenemos la, digamos, la parte de la presión atmosférica, la temperatura máxima y mínima, la cantidad de lluvia en cada mes, aquí están los meses, el número de días que llovió cada mes, bueno, aquí ya no recuerdo cuánto, durante, eso es para 1807 y también está la tabla para 1808 hasta junio. y ahora tiene que venir para reducirlo. Bueno, entonces, días con lluvia, días secos, está el día lluviosos y número de días secos, ¿cierto? pero aquí está mal, número de días con lluvia en el mes no pueden ser 25 y así 31, o sea, ese enero fue bastante lluvioso, ¿cierto? por lo menos uno va, uno puede asumir ello. Entonces, él ya estableció unas mediciones regulares de temperatura y de precipitación y también de fenómenos, está la tabla también hasta junio de 1808 se tiene la tabla por lo que salió publicada en el semanario de la nueva Granada. Todas las otras observaciones que no alcanzó a publicar se han perdido por diferentes razones. Por allá en 1823 llegó una comisión europea que trajo la recién formada República de Colombia una comisión que la famosa comisión Bosingol que venía a explorar digamos el medio físico colombiano para mirarlos la riqueza en recursos y todo ello cosa que había delegado el mismo Bosingol encontró datos y archivos y tal vez se los llevó para Europa pero no se sabe qué pasó con eso y parte de los archivos se perdieron también hubo un problema entre Caldas y Antonio Nariño se enemistaron y Antonio Nariño pues inclusive arrestó a la esposa de Francisco José de Caldas y se llevó todo el archivo que se tenía en el observatorio astronómico ahí se perdió parte también de los datos que se habían tomado en esa época después de 1810 ya eso se perdió y además Simón Bolívar hizo una azonada cuando llegó a Bogotá y uno de los primeros edificios que estaban eran los del observatorio astronómico y todos los archivos que habían allí pues sufrieron también entonces había una riqueza de información que por ejemplo para qué nos servirían ahora por lo menos esto es muy muy como se llama aislado 1807 todo el año 1807 y si miramos cómo llovió por ejemplo si fueron los días más lluviosos por ejemplo 25 días secos bueno está bien cierto pero días lluviosos fueron 6 ahora miremos octubre que es el mes más lluvioso fueron 13 días y 18 secos perdón 13 secos y 18 lluviosos entonces uno podría comparar digamos qué fue lo que pudo haber pasado en esa época con esos datos las mediciones de caldas pues si uno lo mira en el largo plazo para estudios climáticos pues no dejan de ser puntuales uno podría calcular cuánto fue cuánto se acumuló de lluvia por ejemplo en el año 1807 pero es muy aislado y tocaría mirarlo compararlo con otros datos con proxy data para llevarlos a un contexto de una serie de más largo plazo pero de todas maneras los datos de caldas nos sirven para verificar como diferentes procesos que ocurrieron en esa época de la variabilidad de la variabilidad climática no hablamos de variabilidad climática hablamos de ciclos que hay por ejemplo cinco años siete años o ciclos interdecadales o sea de decenio en decenio y podríamos plantear que en tal época por ejemplo en 1807 pudo haber sido una época de bajas lluvias entonces se viene y se corrobora con las series que tenemos de información de caldas bueno ahora como hago para volver a la le quito este entonces en Bogotá se hicieron múltiples observaciones mediciones con instrumentos y se llevaron regularmente registros y se establecieron digamos una serie de datos que están allí y como les decía serie de datos muy valiosos pero hay otra otra de las observaciones que realizaba caldas que es muy muy importante esta famosa observación de caldas que fue esporádica cierto fue simplemente caldas registró esto fue más o menos en 1809 en una publicación del semanario de Nueva Granada él habla de cómo estaba cómo se ha observado en los últimos meses la atmósfera sobre la sabana de Bogotá en este caso él lo hacía desde Santa Fe donde era el observatorio astronómico que es más o menos cerca de la plaza de Olívar cerca de la casa de Nariño entonces hizo unas observaciones que son están relacionadas con la opacidad de la atmósfera debido a que habían aerosoles en la atmósfera que de alguna manera nos por lo menos en la época en que él hacía la observación hacía ver diferente la la atmósfera cierto y también ocurrieron algunos fenómenos como que las temperaturas fueron más bajas y las heladas fueron más frecuentes y eso lo reporta allí recientemente retomaron esta digo famosa porque recientemente rescataron esta observación de Caldas porque en una publicación de más o menos el 2009 apareció una erupción que hasta ahora no se sabe dónde ocurrió aquí estos gráficos este gráfico de la publicación esta sobre los acumulación de sulfatos en Groenlandia y en la Antártida cierto tenemos esto corresponde a la erupción del Tambora y esto fue por allá en 1816 cierto realmente fue en 1815 pero en 1800 esa erupción influyó en 1816 con lo que en Europa se llamó el año sin verano tal vez ustedes habrán leído algunos el libro de William Ospina que se llama el año sin verano más o menos trata de 1816 bueno es un tema sobre una anomalía climática por la erupción del volcán el Támbora esa erupción distribuye en el planeta aerosoles y hay un enfriamiento particularmente en el hemisferio norte y 1816 fue un verano que realmente no fue tan cálido sino que ocurrieron muchos fenómenos fríos y bueno les recomiendo que lean a William Ospina el año sin verano o algo parecido se llama realmente pero él lo orienta más a la literatura porque gracias a esas condiciones del verano en una casa en Ginebra se escribieron las novelas de terror como Frankenstein el vampiro bueno y todos esos quienes escurrieron ellos pero bueno eso es otra cosa sino que cuando ocurrió la erupción la erupción del Támbora que ocurrió en 1815 hubo un enfriamiento y eso repercutió en la atmósfera en diferentes partes del planeta y hubo una acumulación de bueno material entre ellos ceniza y sulfatos en los hielos tanto de la Antártida como de Groenlandia y de aquí se destaca en la serie encuentran aquí una acumulación similar pues no tan fuerte pero si hubo una erupción que no se sabe donde ocurrió entonces una de las evidencias de que realmente si ocurrió esa erupción es la observación que Francisco José de Caldas publicó en el semanario de Nueva Granada en alguna época él escribió las noticias meteorológicas en 1809 y cuenta esto y esa es la evidencia de que si hubo una erupción volcánica y conecta las observaciones de Caldas muy puntuales digamos en un contexto global hoy en día pues esto por lo menos para los investigadores les dice que esto no es un error sino que realmente si hubo una erupción volcánica y no sabemos simplemente no se sabe donde ocurrió al parecer es en la zona tropical un poco en el hemisferio sur pero no se sabe en donde y entonces están buscando la erupción digamos con estos dos con estas dos muestras digamos los datos meteorológicos climatológicos que se tomaron en la sabana de Bogotá los cuales se pueden tomar para un contexto global para verificar situaciones del pasado que nosotros estamos viendo ahora y también con esta con la observación muy puntual pero que nos sirve también de verificación de algunos fenómenos que pudieron haber ocurrido en otras regiones del planeta y no solamente en la parte atmosférica sino en la parte de la litósfera que fue la parte de las erupciones volcánicas digamos quiero rescatar un poco el valor de las observaciones de Caldas Caldas estaba muy preocupado por ver el comportamiento de la atmósfera y del clima como nosotros lo podemos ver tal vez no lo pudieron leer en la primera pero él se preocupa ahí de eso ¿cierto? esa era como la introducción que debemos estar pendientes de la atmósfera del clima pero en el sentido de poder servir con ese conocimiento al desarrollo de la sociedad sin embargo esas observaciones y esas mediciones nos están sirviendo hoy en día en el marco de verificación de fenómenos globales como la parte por ejemplo la variabilidad climática nosotros podemos verificar la variabilidad climática generada en el siglo XVIII por fenómenos del niño o de la niña podemos ir a mirar si el efecto en la sabana de Bogotá fue de niño o niña mirando los datos que Francisco José de Caldas nos proporciona claro él no tenía ni la menor idea de eso aunque como vamos a ver más adelante él suponía cierta variabilidad climática y en este caso pues es el caso de la famosa observación sobre el estado de la atmósfera en la sabana de Bogotá que corresponde a una erupción volcánica que pues aún no sabemos en dónde ocurrió ahora digamos no solamente fueron observaciones sino también producción de conocimiento que lo que nos proporciona Francisco José de Caldas lo que mencionaba digamos en esa producción de conocimiento lo que ha hecho es describir las estaciones las estaciones la estación lluviosa y la estación seca para nuestro medio pero también él reconoce como les digo la variabilidad climática aunque no la llama así pues hoy en día la llamamos de esa manera pero la variabilidad climática en este caso ya la decía como en esta parte por ejemplo dice dice que están las estaciones está hablando de la lluvia ¿cierto? que algunos tardan en venir y otras llegan temprano otras vienen más temprano las lluvias o sea él habla aquí de las aguas traigan las aguas o invierno y solsticios o tiempo seco en el verano aquí vale la pena mencionar digamos Caldas utiliza la palabra invierno y verano inapropiadamente porque no tenemos invierno y verano en nuestro medio pero la palabra invierno y verano se introdujo mucho antes digamos a final a mediados del siglo 18 por allá por 1750 una jesuita que visitaba que hacía misiones para la parte de la Orinoquia visitando Bogotá él escribía digamos que gente más extraña vive acá a una tormenta de lluvia por la tarde le llama invierno y al día siguiente que seco lo llama verano sabiendo que no no hay invierno ni verano entonces la palabra invierno y verano se introduce en nuestro medio muy tempranamente después de la conquista por qué razones no sabríamos a qué suponemos pero entonces nosotros tenemos las estaciones acá no en la temperatura porque la temperatura durante el año no tenemos periodo muy frío y periodo cálido o sea que no tenemos ni invierno ni tenemos verano como las estaciones en las latitudes medias pero sí tenemos estaciones en nuestro medio están en la lluvia tenemos la estación lluviosa y la estación seca aunque Caldas utiliza el término invierno y verano él identifica la diferencia allí es cierto el verano le pone el tiempo seco y al invierno le pone la temporada lluviosa ¿por qué se introdujo la palabra invierno y verano desde mucho antes de Caldas? eso debió decir desde el siglo XVII y comienzos de XVIII yo creo que ya estaba incorporada resulta que digamos la península ibérica de donde venían los quienes llegaron acá a nuestro medio ocurre que en el periodo de las más bajas temperaturas los sistemas que traen la lluvia van hacia el sur y más ocupan toda la península ibérica y allí se ve muy frecuente las lluvias escasamente la nieve porque la nieve queda un poco más al norte eventualmente puede haber nieve más cerca hacia el Mediterráneo un poco al sur pero en el invierno lo que se tiene allí lluvia en el verano de allá sobre la península ibérica lo que se tiene es un predominio de tiempo seco y soleado o sea hace calor es soleado y se tiene tiempo seco los peninsulares cuando llegan a nuestro medio por eso llaman al periodo de lluvias lo llaman invierno y al periodo digamos cálido seco lo llaman verano entonces así como se introduce sería por allá del siglo dieciséis diecisiete se empieza a introducir ese medio entonces aquí lo retoma Caldas y lo menciona pero menciona una diferencia clara entonces él pone la estación invierno y verano que es de temperatura pero en paralelo nos pone las estaciones en las lluvias ¿cierto? entonces una de las partes de producción de conocimiento de Caldas es la descripción de los patrones estacionales en nuestro medio en diferentes regiones la otra es la distribución espacial de los diferentes climas digamos él describió en una en la descripción de la geografía del virreinato señala diferencia las zonas húmedas de las zonas secas ¿cierto? trata de explicar los diferentes sistemas de circulación que dominan en esas regiones y algunas características y fenómenos meteorológicos frecuentes en diferentes regiones en esa obra entonces nos genera un conocimiento digamos en la medida como él puede describirlos pues hoy en día las descripciones las podemos hacer más detalladas y tal vez más exactas en esa época las podía hacer solamente muy generalizadas y con algunas fallas en cuanto a a representación detallada de la parte regional uno de los temas con los que Caldas nos dejó como legado es que a través de la diferenciación del comportamiento de la temperatura con la altura y la presión con la altura él clasificó en una de sus obras los climas diciendo clima cálido clima templado clima frío y clima de glasear ¿cierto? de nieve perpetua llamó en ese momento después esa clasificación se tomó como una base para lo que hoy en día se llama la clasificación climatológica de Caldas que se basa en la temperatura y es eso de las diferentes franjas altitudinales basados en el comportamiento de la temperatura pero como debido a que en cada franja altitudinal puede haber zonas más lluviosas y zonas menos lluviosas entonces se introdujo la combinación de Caldas la clasificación de Caldas con una clasificación que había de un Caldas de un Lang que de alguna manera había elaborado un índice había clasificado el clima utilizando un índice de precipitación dividido en la temperatura y dependiendo del valor de ese índice la llamaba húmeda seca o superhúmeda o lluviosa la combinación de esa clasificación de Caldas con la clasificación de Lang se utiliza hoy en día para analizar la distribución de los climas en un territorio entonces uno de los legados de Caldas fue esa la pues una base para la clasificación por pisos térmicos que se denomina actualmente la clasificación de Caldas climatológica de Caldas y actualmente la de Caldas Lang entonces tenemos en producción de conocimiento que se tienen elementos sobre no solamente observaciones meteorológicas sino ya un análisis que lo lleva a lo climatológico y tenemos en la climatología que él inicia el conocimiento climatológico la descripción de las estaciones la descripción de los patrones climatológicos espaciales o sea la distribución de los climas en un territorio y también elementos de la variabilidad climática la variabilidad climática él la percibe como que las estaciones no siempre se presentan sino dice pero vuelvo a decir que esto no es infalible dice muchas veces tardan en venir otras vienen demasiado temprano las estaciones ahí está una variabilidad climática que hoy en día conocemos como la variabilidad climática intrastacional una variabilidad climática que está generada por unas ondulaciones en los procesos atmosféricos que se conocen como ondas de Maiden Julian que son las que hacen que a veces la temporada de lluvia se retarde o llegue más temprano o se interrumpa como lo tenemos en este momento ¿cierto? debería estar lloviendo a un octubre y llevamos prácticamente dos semanas donde las tormentas no aparecen entonces claro hoy en día podemos percibir y podemos explicar mejor Caldas en su época no lo podría pero ya intuía que existía esa variabilidad decía que los patrones estacionales no siempre se presentaban y por lo menos un indicio de esa variabilidad intrastacional está en esto que dice muchas veces tardan en venir las estaciones otras vienen demasiado temprano y así en la obra pues en otras partes podemos encontrar el tema de la variabilidad climática no expresada como tal pero sí como digamos como los indicios de lo que él percibía intuía que existía en la atmósfera y en el clima otro tema a los que digamos basados en el conocimiento y análisis un poco de las relaciones clima-sociedad Caldas trabajó el tema del influjo del clima en los seres organizados sobre los seres organizados que es una especie de como se incorporación del determinismo geográfico en este caso climático a nuestro medio ese determinismo se venía trabajando desde mucho antes en Europa de alguna manera Caldas tal vez lo conoció y de alguna manera tuvo como las bases para plantear algo más regional algo para simplemente es que el desarrollo y las actividades el temperamento las capacidades intelectuales de las personas dependen del clima según ellos se suponía que en los climas más o menos templados en climas fríos la gente tenía como unas calidades intelectuales mejores que aquellas de clima cálido es un determinismo muy discriminante cierto por lo que siempre tuvo y aún tiene pues elementos para criticarlo independientemente que si el clima pero esto es diferente el clima de alguna manera se incide en algunos rasgos culturales por ejemplo no es lo mismo la indumentaria que utilizamos en clima frío que lo que se utiliza en clima cálido y estos son aspectos cierto son aspectos culturales pero de ahí a que el clima incida ya en la capacidad intelectual en la capacidad de crear de generar conocimiento por ejemplo en las habilidades en el ingenio en la innovación supuestamente los de clima cálido o los de las zonas tropicales no podrían hacerlo digamos desde la mirada europea en los trópicos no éramos capaces de producir nada cierto mientras que en las latitudes templadas o sea en las latitudes medias donde ellos están se había campo para el ingenio y para desarrollos intelectuales de diverso tipo y de alguna manera Caldas lo traslada acá a la diversidad de climas que tenemos por la complejidad orográfica y trata de explicar que por ejemplo que no es posible en el pacífico producir o en la parte de los llanos orientales en fin lo más curioso e irónico es que Caldas con su ingenio con las observaciones que hacía con los análisis con la construcción de instrumentos reparación y calibración y con todo el conocimiento que generó sobre el clima en la nueva Granada de alguna manera en la práctica estaba refutando esto que él mismo estaba planteando porque el determinismo geográfico en este caso climático de los europeos lo que decían es que los trópicos no se podían y Caldas justamente estaba representando lo contrario que si es posible en estas zonas hay conocimiento hay capacidad intelectual se puede generar más conocimiento se pueden desarrollar innovaciones tecnológicas entonces Caldas en este mismo llevando tratando de ¿cómo se diría? trasladar ese determinismo geográfico a las condiciones del reino del nuevo reino de Granada o el reino de nueva Granada estaba digamos expresando algo que en la práctica él estaba refutando entonces es uno de los puntos que habría que llevar finalmente sobre la información climatológica para el desarrollo de la sociedad resulta que Caldas de alguna manera insistía en que se deberían hacer observaciones y mediciones del clima de manera metrológica y climatológica para servicio de las diferentes actividades que se desarrollan en la sociedad porque eso es importante en un calendario rural del nuevo reino de Granada planteaba ese aspecto sobre todo relacionado con la agricultura entonces era en principio lo que estaba planteando es asesorando al estado para que organizara un sistema de observaciones y mediciones y que se sistematizaran y se analizaran para poder prestar un mejor servicio de información en este caso a los agricultores a los ganaderos entonces él lo que estaba planteando es la necesidad de las redes de observación que ya se habían establecido en otras partes digamos en Europa en Rusia en Norteamérica teníamos estaciones creo que en la China las mediciones y las redes de mediciones y observaciones datan de muchísimo antes varios siglos antes por ejemplo en el Nilo los egipcios tenían redes de mediciones de los niveles del río Nilo y con ellos se hacían análisis y se hacía planificación pero para nuestro medio nosotros no lo teníamos y Caldas plantea algunos elementos de lo que sí era necesario y que se debería hacer pero no solamente lo planteaban sino que en la práctica al parecer Caldas tenía una red también de observaciones y mediciones y trataba de concentrar esa información recuerden que él se escribía con algunos de las sabanas de Bogotá sobre lo que ocurría sobre determinados fenómenos y uno analiza las cartas de Caldas hay una obra que se llama las cartas de Caldas que publicó la Universidad Nacional y la Academia de Ciencias creo, ya no me acuerdo ahí está una recopilación de las cartas cuando se leen las cartas de Caldas hay relaciones estando en Popayán con gente de la sabana donde se informan acerca de los diferentes fenómenos que están ocurriendo en principio es el establecimiento de una red de observaciones ¿cierto? eso es pero también cuando cuando nos devolvemos por ejemplo a a lo que ocurrió con esta observación esas observaciones dicen que se hicieron en diferentes partes del reino donde dicen Santa Marta en Tunja en Neiva bueno en Popayán y en Pasto al decir eso quiere decir que Caldas tenía una red de observaciones y se comunicaba y de alguna manera sintetizaba todas esas observaciones estando o en Popayán o estando en Bogotá ahora en cuanto a la aplicación y difusión del conocimiento es importante mirar por ejemplo el calendario rural de Nuevo Reino donde Caldas lo que hace es tratar de difundir el conocimiento que ha obtenido sobre las relaciones clima-sociedad cómo en ese por ejemplo él difunde los métodos de control de las heladas en la sabana de los agricultores de la época en la sabana de Bogotá entonces simplemente mediante la observación de que ocurre un fenómeno meteorológico él observa cómo responden los agricultores de esa época y él lo difunde en el seminario Nueva Granada y aquí en el calendario rural del Nuevo Reino de Granada en el calendario Nuevo Reino de Granada el objetivo que se propuso es asistir asesorar informar a los agricultores y ganaderos sobre el comportamiento del clima y asesorarlos qué hacer entonces él difunde ese conocimiento que hay hay un saber en las comunidades en las relaciones con los fenómenos meteorológicos y de alguna manera él lo asume y lo visibiliza a través y lo difunde a través de esas publicaciones o sea lo difunde este tema de difundir bueno aplicar el conocimiento para la agricultura digamos es conozco las estaciones decirles mire hay estaciones lluviosas secas se siembran en esta época los campesinos ya lo saben pero el decirles es que las estaciones a veces pueden empezar a destiempo empiezan a destiempo o empiezan tempranamente eso ya es una información que les sirve a los a los agricultores Caldas tenía el afán de hacer la predicción climática pero no lo podía hacer pero entonces informando eso se aplicaba ese conocimiento para la agricultura y al difundir todo este conocimiento y al tratar de servir de pronto con asesoría ojalá anticipada a los lo que se estaba haciendo era organizando un servicio lo que hoy conocemos servicio de información meteorológica y servicio de información climática eso es simplemente lo que estaba organizando claro hoy en día pues uno mira la actividad de Caldas en materia de meteorología y climatología y simplemente sí elaboró allá unos instrumentos hizo unas observaciones pero digamos la actividad de Caldas en meteorología y climatología va mucho más allá realmente estaba tratando de organizar por lo menos tenían la intención y lo que se vislumbra a través del por ejemplo el párrafo que hay arriba es la necesidad digamos como el deseo de que se establezcan sistemas de observaciones así como se han establecido en otros países y en la práctica él estaba haciendo eso tenía prácticamente sistemas de observación claro pues no es los sistemas de observación que tenemos hoy en día que tiene el IDEAMO que tiene el Aeronáutica que tiene la Armada o CENICAFE sistemas robustos con muchas estaciones inclusive con la tecnología actual pero era unos sistemas unas redes de información de observaciones de información con los medios de esa época cuál era el medio de esa época no era la radio ni era nada sino era la carta y se reportaban a través por medio escrito todo ello y también en la práctica prestaba el servicio de información lo que son los servicios meteorológicos y servicios climatológicos en los diferentes países una parte esencial y se han establecido por ejemplo digamos este progreso en las redes de observaciones terminaron en que más o menos en la segunda mitad del siglo XIX se estableció una red global de observaciones y mediciones meteorológicas alrededor de una organización meteorológica internacional que en los años 50 del siglo XX se convirtió en lo que hoy conocemos como la organización meteorológica mundial y eso reúne todas las redes de todos los países que son algo necesario absolutamente necesario y que el Estado financia pues bien en esa época Caldas con sus pocas capacidades que tenía estaba tratando de desarrollar redes de información y servicios de información para la sociedad de esa época claro en el futuro retoma esto ¿quién? Julio Garavito Armero quien es el que oficialmente inaugura hace 200 años en diciembre o sea en diciembre se cumplen 200 años perdón 100 años del servicio meteorológico nacional que se establece ya como algo por decreto del Estado entonces muy tempranamente digo yo en la República inclusive antes de nacer la República había alguien que estaba preocupado porque se creara para el Estado para la sociedad para esa institucionalidad que se estaba organizando pues tanto las redes de observación como los servicios de información del Estado entonces esa es una eso es en resumen la actividad meteorológica y climatológica que va más allá de simplemente lo que está publicado lamentablemente quienes hacen reseñas de Caldas no le dan importancia el valor de todo esto en el contexto digamos de lo que nos sirve para verificar procesos del pasado y de lo que realmente representó con la idea de crear las redes de información meteorológica de mediciones y observaciones meteorológicas y los servicios de información meteorológica y climatológica muy bien entramos a la sesión de preguntas de uno en uno por favor no tantos preguntas bueno muchas gracias hay una esto muy buenas noches pues soy un estudiante el cual me toca sobre hacer el ensayo sobre meteorología y pues estaba y estaba buscando mucho sobre los pisos térmicos sobre la clase de la clasificación que hizo Caldas pues la verdad no encontré mucho pero sí encontré mucho de la clasificación que hizo Humboldt entonces estoy como interesado en saber cuáles son las similias o en que los dos modelos si son muy similares o difieren mucho bueno yo creo que no difiere mucho pero la de Humboldt tuvo que haberse basado en Caldas porque Caldas primero fue el que identificó los pisos térmicos para que en su encuentro con Humboldt en 1801 y bueno no demoraron mucho ese encuentro pero gran parte de ese conocimiento hay un artículo sobre el diálogo de conocimiento entre los europeos y los americanos donde representan a Humboldt y a Caldas no tendría que diferenciarse mucho porque realmente lo que presentaría Humboldt es lo que ya Caldas había establecido pues es mi respuesta Buenas noches yo quería preguntarle si usted cree que hoy en día el IDEAM cumple todavía con el propósito que esperaba Caldas sobre ayudar pues a la ganadería y a la agricultura básicamente Digamos supongamos que el anhelo de Caldas era eso que se prestara un servicio para el desarrollo de la sociedad en diferentes aspectos en ese sentido creo que sí digamos hay una hoy se dispone de mayor conocimiento no solamente digamos las estacionalidades se conocen la variabilidad climática se conoce mejor acerca de el comportamiento de los fenómenos meteorológicos de día a día hora a hora y se tiene servicio de pronóstico del tiempo y se tiene servicio de predicción climática si usted va por ejemplo a la página del Ministerio de Agricultura hay una página en la que se desarrolla el el informe el boletín climático mensual creo que es que se llama y ahí es donde se menciona cómo se comportó el clima y se hace la proyección para el próximo mes o próximos meses basado en el conocimiento y la información que el ideal tiene entonces eso ha servido ahora claro que sí le sirve el ideal me está sirviendo inclusive mucho más allá de lo que el anhelo de de Caldas hubiese podido ser cierto también al sector energético al sector digamos a la parte de prevención de desastres digamos está sirviendo mucho más allá de esa claro pues tenemos que mirar la época en la época la mayor actividad que desarrollaba la comunidad y relacionaba con el clima era la agricultura y la ganadería entonces en ese momento pues se centraba en ello hoy en día va mucho más allá que el sector agropecuario pero a mi manera de ver sí está sirviendo claro que habrá muchas cosas por mejorar siempre pero pienso yo que el IDAMS está sirviendo en ese propósito de servir al sector agrícola ganadero pues mejor que en el siglo 18 y 19 y 20 inclusive buenas noches bueno mi pregunta va en base a mi pregunta va en base a lo que comentaba de de que hoy en día se usan los estudios de Caldas y del LAN para muchas el estudio de los pisos térmicos si no estoy mal perdón se usan estudios ¿qué? la clasificación de Caldas y del LAN para poder clasificar territorios me imagino para cultivos y eso o para que se usara la clasificación actualmente la clasificación de Caldas y del LAN bueno normalmente se utiliza la clasificación de Caldas LAN ahora que es la combinación de los pisos térmicos y la clasificación de LAN que va más por zonas más húmedas o digamos lluviosas basado en la principalmente en la precipitación aunque utiliza temperatura ¿para qué se utilizan? las clasificaciones de climatológicas independientemente de cuál sea hay diferentes se utilizan para establecer la diversidad climática de un territorio digamos la diferenciación espacial que hay en el clima de un territorio digamos es necesario establecerla para diferentes propósitos sobre todo para planificación territorial por ejemplo en la geografía se utiliza las zonificaciones o las clasificaciones climáticas y por ejemplo hoy en día se puede utilizar las clasificaciones de Caldaslan para estudios de sobrecambio climático es decir miramos en qué época digamos qué área para un territorio determinado digamos un departamento o una región está cubierta por un clima determinado el área ¿cierto? y hay una población allí establecida con el calentamiento global y el cambio climático cambiaría esa área se desplazaría disminuiría en área o aumentaría qué población y qué productividad qué actividades productivas estarían allí afectadas se puede utilizar para eso entonces profesor Daniel dos preguntitas una un poquito frívola y otra un poquito fuera del contexto de Caldas la frívola es por qué el almanaque Bristol se llama almanaque Bristol o sea qué tiene que ver Bristol en ese almanaque que sus abuelos sus tatarabuelos igual que los míos y todavía hoy sigue siendo la biblia para muchos agricultores en Colombia por ejemplo estar consultando las cabañuelas y todo lo que tiene el almanaque Bristol es una pregunta un poquito de curiosidad cultural y la otra es por qué la OEA creó un instituto para el estudio del fenómeno del niño instituto que usted presidió durante dos años y digamos qué puede uno esperar que ese instituto nos provea a los países a la gente de información alrededor de todo lo que han estado preguntando los estudiantes bueno sobre el Bristol creo que en la época de Caldas existió o no sé si fue más tarde lo que se llamó el almanaque del forastero y no estoy seguro si Caldas tuvo participación en ello que era una especie de Bristol de la época entonces ahí está también el afán de distribución de información estamos con prestar el servicio para la sociedad ¿el Bristol será por la ciudad inglesa? no digamos el Bristol aparece por allá mediados en la segunda mitad del siglo XIX aparece en Estados Unidos y es una cuestión más que todo de publicidad de una en esa hay una como un perfume o como llamarlo así que se llama agua de lucema de Murray no estoy haciendo ninguna aquí comercial pero en esa época era muy y entonces la casa yo no me acuerdo como es que se llama la casa original y hay otros Habon Reuter que en esa época esa casa esa firma necesitaba promocionar y eso entonces a través de promoción de eso aparece en Estados Unidos y después eso se vende como una franquicia a diferentes países y pues aparece aquí en el siglo XX como eso pero el Bristol nace mucho digamos en la idea de una publicación que había en Estados Unidos que estaba desde el siglo XVIII que había promovido Franklin Benjamin Franklin que después terminó en lo que se llamó como un almanaque de la cabaña un almanaque como un Bristol que se llamó algo del pobre no sé de Peter algo así más o menos era entonces en eso se basaron para informar a la gente y hacer determinada publicidad por eso usted ve en el almanaque Bristol que siempre vienen los tarritos las botellitas de agua de lucema de Murray el jabón Reuter y todo ello que son los que todavía se promocionan y pero también localmente se hace promoción de de las algunas cosas locales entonces ¿cómo funciona? la farmacia del pueblo si quiere promocionar su farmacia paga para que la última página o un pedazo de la página aparezca botica ta 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 y entonces paga por eso y el dueño es lo que regala en diciembre de navidad por ejemplo en alguna época por a finales de los años noventa y comienzos si más o menos comienza el decenio de los noventa del siglo pasado quien pautaba en la última página era el indio amazónico el indio amazónico en esa época pagaba 10 millones de pesos porque le pusieron allí esa digamos la estampa y la publicidad entonces eso es un medio que se utilizó más de publicidad pero mirando ya el contenido el contenido que tiene allí bueno tiene unos chistes pero el otro contenido relacionado con meteorología y climatología se basa más o menos en el comportamiento histórico del viento de las lluvias y temperaturas si usted va a un sitio a algunos sitios específicos no es acertado ni siquiera para la parte sin embargo ha tenido se ha arraigado tanto el uso de ese que los agricultores lo utilizan bastante aunque dicen que es acertado aunque a veces pierden las cosechas lo siguen comprando entonces es algo inexplicable en los años 90 se hizo un estudio sobre el Bristol y ahí fue donde se encontró el almanaque del forastero que era para la sabana Bogotá y el Bristol era en ese año en los años 90 la publicación que tenía más difusión de los digamos como no son si lo comparamos con los periódicos pero este es periódico anual es un anuario la difusión era impresionante era más o menos era un tiraje de 100 en Colombia 100 mil ejemplares pero no porque era por ejemplo para una región norte de Santander pues tenía un tiraje determinado con la publicidad que lograron pagar allá para el tiraje nacional pues pagaban también más o menos se tenía un tiraje de 100 mil ejemplares para el territorio colombiano para un año claro ¿por qué lo siguen comprando y por qué siguen creyendo a pesar de que las cosechas se les han arruinado y todo ello eso toca explicarlo más desde el punto de vista cultural y de las relaciones clima-cultura y ya entra la parte digamos otra parte de la climatología que es esas relaciones clima-sociedad en la parte cultural y hay explicaciones y todo ello pero pues ahorita me sería difícil empezar a hablar del tema en cuanto al segundo sobre el centro internacional para la investigación del fenómeno del niño fue organizado fue por la organización de las Naciones Unidas y por la estrategia internacional de las Naciones Unidas para la estrategia internacional de las Naciones Unidas para la reducción de desastres y por la organización meteorológica mundial eso se organizó por una resolución de las Naciones Unidas después del evento del fenómeno del niño de 1997 y 1998 que produjo unas pérdidas importantísimas en todo el mundo pero particularmente en Ecuador y en Perú bueno otros países pero quienes sufrieron fueron bastante y quienes insistieron en que se creara ese instituto fue el gobierno de Ecuador entonces por resolución de las Naciones Unidas se creó con sede en Guayaquil Ecuador eso se creó empezó a funcionar en el año 2003 en el 2013 se cumplieron los 10 años en el 2018 vamos para 15 años de ese centro y el objetivo principal era el de primero promover las acciones para la producción de conocimiento sobre el fenómeno del niño sobre la variabilidad climática asociada a él y para la difusión y la incorporación en los países de la región de ese conocimiento a través de digamos en servicios como predicción climática también en servicios como de establecer digamos cómo es la forma de los impactos del fenómeno del niño en diferentes aspectos de la sociedad en la región y pues asesorarlo a través de publicaciones asesorar a esos a esos países y regiones y sectores socioeconómicos sobre ello con ello el objetivo digamos final es tratar de reducir los impactos negativos los impactos socioeconómicos negativos que las anomalías climáticas generadas por el niño en diferentes regiones del planeta pues cuando se presentan esas anomalías ese era el objetivo principal por eso fue la Organización Meteorológica Mundial y la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres las que crearon esa parte Buenas noches de nuevo pues en el artículo de Juan y Ulloa un artículo digamos que a Francisco José de Caldas le dan le dan muy duro entre comillas o sea porque le dan duro entonces por ejemplo el artículo de quién de Juan y Ulloa un artículo en el que se nombran a sus dos dos personajes Juan y Ulloa y dicen que por ejemplo Caldas no aunque hizo un modelo matemático pues no era aunque no era muy fuerte a comparación con el que hizo Laplace por ejemplo que por ejemplo el elipsómetro ya había entrado sobre el elipsómetro si no estoy mal Fahrenheit fue el que hizo uno como 30 años antes entonces como que no era nada nuevo el hecho de medir las alturas con 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 la con el punto de audición del agua tampoco era una idea super vieja en Europa entonces como mi pregunta es como que Caldas a pesar de que si si se le atribuye la invención de un elipsómetro entonces no sé si que hizo más en ese campo de la medición de las alturas si ya todo entre como ya se estaba hecho yo le respondería si usted en mil ochocientos uno podría haber hecho esa pregunta bueno pero yo creo que sí digamos hay razón en plantearse digamos eso y de verdad si ustedes analizan digamos los libros que Caldas tuvo en su mano solamente tuvo unos pocos autores europeos cierto ahora para por ejemplo la creación del elipsómetro y para la utilización de la ecuación claro que él siguió algunos de los aspectos que ya se digamos los desarrollos que ya se tenían en Europa que lograron exponerse en los libros que él pudo consultar pero igual digamos no no le subvaloraría digamos el ingenio y la capacidad de análisis y de generar conocimiento sobre sobre la región ahora por ejemplo en la primera pregunta usted le está atribuyendo todos los los valores a Humboldt pero Humboldt realmente se robó mucho del conocimiento de los que estaban aquí en América que no solamente era Caldas sino tal vez Unanue que es del Perú que también hizo cosas similares de manera independiente claro hoy en día es decir hizo allá lo que uno dice hizo allá un instrumento pecueco que ya habían hecho allá los europeos es más o menos y yo también podría decirlo así cuando Humboldt le dice que eso ya se creó lo que pasa es que Caldas lo hizo aquí aisladamente demuestra digamos es una de las demostraciones de que es posible a pesar de todo a pesar de ser una América aquí es posible la generación de conocimiento hay una capacidad de generación de conocimiento hay una capacidad de innovación dice el ingenio es tal que hay una capacidad de innovación ¿en qué se traduce eso? en crear ese mismo isómetro hoy en día ¿qué es lo que hacen? lo mismo eh vayamos a las tecnologías modernas entonces que hizo una aplicación para tal cosa si el celular ya estaba o la internet ya estaba creados es lo mismo ¿cierto? pero veamos por eso digo yo esa misma pregunta usted la puede hacer así tenemos que mirar el contexto era un continente aislado tenía poca acceso a esos desarrollos que habían allá en Europa pero así pero si Caldas tiene una parte importante en la invención del isómetro eso no se lo podemos quitar entonces digamos esto va más allá tal vez eh y eso surge por ejemplo cuando uno lee las cartas de Caldas uno eh las lee y dice pero que tipo tan ingenuo tan digamos cierto en serio uno las lee pero entonces tiene uno que como que meterse en la época y ver que de verdad muchas cosas no se conocían no existían y yo lo que rescato de eso digamos es es tal vez pero no sé cómo expresarlo en algún momento eh alguien de aquí de la universidad Orlando Falsborda hablaba de digamos el eurocentrismo en la generación del conocimiento y que deberíamos tener un conocimiento más autóctono es difícil porque el conocimiento es universal cierto sino que pues no estaba circulando en ese momento pero ya tal vez lo que no no lo que trato de rescatar no es que Caldas hubiera podido generar todo un conocimiento americano independiente del europeo porque pues los procesos son universales y el conocimiento es y además estábamos interconectados y tenía la influencia europea lo que sí debemos es reconocer tal vez destacar es eso que les digo la capacidad esa autonomía esa capacidad regional de crear porque no era solamente Caldas por ejemplo cuando Caldas publicó el influjo del clima en los seres organizados aquí mismo un colega de él Tancó lo criticó y sobre las bases muy fuertes le le como se llama a Tancó le le refutó y hubo una discusión en el semanario mismo semanario Nueva Granada hubo discusiones sobre ello y eran discusiones acá mismo independientemente que eran sobre temas que también estaban en auge en Europa entonces claro que sí en Europa había un conocimiento muy avanzado pero aquí había una capacidad analítica una capacidad intelectual y una capacidad de innovación y gracias a esa capacidad de innovación hay una parte de de esa invención que sí se le debe a Candace a Garavito le pasó algo parecido después también era Garavito nació en 1865 y después también Garavito hizo una cantidad de desarrollos mecánicas celestes sobre temas de fases de la luna e igualmente pues se le criticó porque era empírico porque no seguía algunas normas él era muy tímido no hablaba muy bien era un poco retraído egocéntrico eso lo aprendimos en la cátedra Garavito sobre Garavito pero finalmente también a nivel mundial mire después de tantos años le reconocen su importancia con el nombre del cráter uno de los cráteres de la luna a veces nos demoramos en reconocer las cosas y en el tema de Caldas y la isometría es uno de los muchos temas polémicos recuerden ustedes que aquí estuvo hace 15 días la última vez el profesor Amaya colega y compañero de trabajo del profesor Pavón quien nos hablaba un poquito como de las desventuras del joven Caldas en la ciencia porque efectivamente uno de los deportes nacionales más fuertes es según el filósofo antioqueño Martín Emilio Cochise Rodríguez en este país se muere más la gente de envidia que de cáncer y eso pasa con frecuencia a veces nos damos garrota entre nosotros mismos y la parte del eurocentrismo y ese tipo de cosas indudablemente funcionan en el tema del lipsómetro en particular que veo que les interesa y a los que les interese otro artículo interesante escrito por un matemático que conoce el tema de la sociología es el profesor Luis Carlos Arboleda si usted se mete al doctor Google pone Luis Carlos Arboleda Caldas o Luis Carlos Arboleda epsómetro le va a dar un material interesante que él tiene yo tengo una copia en la oficina y se quiere pasar a mirarla sobre cómo ve Luis Carlos Arboleda más o menos lo que usted planteó el de Luis Carlos Arboleda y el profesor Alfredo Bateman Quijano que le dio el nombre de la avenida suba ya lo he contado aquí creo que una vez el profesor Alfredo Bateman que es otro gran historiador e ingeniero colombiano cuando él fue admitido a la Academia Colombiana de Historia como es tradición en Colombia el día que admiten a un académico es una ceremonia muy especial muy formal ritual tienen que presentar una ponencia sobre un tema para demostrar que conocen y van a ser académicos en ese caso de la historia el de Alfredo Bateman Quijano fue sobre la Ipsometría de Caldas y es un estudio interesante desde la mirada de Alfredo Bateman también se puede consultar en resumen la historia no es una ciencia exacta no es X más Y igual a Z y no hay nada que hacer entonces claro se presta por supuesto a todo tipo de interpretaciones como la de Juan Yuyoa Humboldt el caso que le digo el análisis de Luis Carlos Arboleda y esa es una de las charlas fuertes que va a haber en el Congreso de Caldas que ya les he comentado que hay el 27 28 y 29 de octubre en Bogotá en la Biblioteca Luis Ángel Arango allí va a estar el profesor Pabón también dictando una charla y ahí va a aparecer nuevamente ese tema y me imagino yo que una de las conclusiones el sábado 29 es que Caldas al igual que Garabito eran seres humanos y al rato tenían sus momentos como de depresiones y de emociones y de altibajos mentales el contexto político del país en el momento Garabito le tocó la guerra en los mil días por ejemplo todos esos hechos como lo decía el profesor Pabón hay que mirar ese contexto general que si no es muy fácil desde Europa rajar comillas de lo que se hace aquí bien podríamos nosotros también decir hay un personaje poco conocido en la hepsometría que es Caravaggio con B pequeña y con doble G es un italiano que también produjo una ecuación intentando explicar la hepsometría él se quedó a mitad de camino muchos dicen que Caldas luego vino a mejorar la ecuación de Caravaggio sobre el tema del hepsometro sobre eso hay lo que uno quiera y nunca habrá una verdad completa revelada total que es la mirada más o menos que cada cual pero el mensaje sí ambos personajes que están allá los dos sabios científicos más autodidactas que Caravaggio por supuesto pero brillantísimos las personas de observación de la naturaleza etcétera pronto para la parte de la hepsometría y digamos para definir el valor hay uno de los varios puntos pone donde se analiza en detalle el valor de la de la invención del hepsometro y todo el cuento de la hepsometría hay un artículo en la revista Meteorología Colombiana que usted la puede mirar allá que es del profesor Alvis y de alguien se me olvidó el segundo si es de Víctor Alvis y de Regino Martín Echavanz sí ahí está justamente no tiene que leer mucho porque la introducción el profesor Alvis le hicieron justamente estos son los cuatro puntos que este no se reconoce tanto se reconoce pero sí se reconoce por tal cosa entonces allí allí puede encontrar digamos digamos qué es lo que se rescata de la invención del hepsometro más bien atribuible a Caldas entonces allí lo podría ver mejor cierto de todas maneras sí hay algunos elementos pero digamos no cuando nosotros cuando yo hago esto hablo de la meteorología y Caldas yo lo que quiero rescatar es toda digamos la magnitud de la obra de Caldas independientemente que pues esas ecuaciones pues son muy ingenuas digamos que están allí pero es que no es solamente eso es que no es el hecho de que haya sino va más allá el de tratar de establecer un sistema de observaciones regulares sistemáticas cierto el de tratar digamos buscar la forma de que para tener buenos datos se requiere tener instrumentos calibrados e ingeniarse la forma de calibración y lo segundo que lo hizo él en la práctica sin pensar en ello es la parte de la difusión y los servicios meteorológicos y servicio climatológico a las actividades socioeconómicas que en esa época eran más agricultura y ganadería es eso no nos podemos centrar simplemente en las ecuaciones ingenuas sino es que tuvo un valor más allá en el caso de la meteorología lo mismo que en el caso de Garavito Armero y de otros por ejemplo después de bueno no lo dejaron hacer mucho a Benedicto Benedicto Domínguez que vino después a tomar los datos en el observatorio astronómico entonces porque ahí vino toda la convulsión y hacia 1819 y se perdió todo pero digamos hay muchos que no solamente se destacan por la escasa obra de unas ecuaciones sino porque lo que su obra representa más allá de su medio de su de su actividad entonces en el caso yo presento a Caldas y la meteorología es en ese sentido fue valioso más allá de eso de eso que de pronto para muchos puede ser simple una ingenuidad pero que de alguna manera está marcado en una línea de desarrollo del servicio de una ciencia a la sociedad o no llamemos ciencia si no quieren llamar ciencia a las digamos ecuaciones porque no tienen cálculo diferencial o integral porque no utilizan los modelos con cálculo diferencial integral a unas ecuacioncitas allí claro pero la idea es a través de ello que es lo que se buscaba prestar y a través de ello se logró generar un conocimiento por ejemplo parte de la descripción de la topografía digamos de la orografía y las altitudes que se estimaron fue gracias a eso independientemente que haya sido ya hubiesen elementos elaborados ya unos años antes en Europa o siglos por ejemplo el termómetro como que le mostré allí Frank Hayd ya lo había hecho en la segunda mitad creo que en la mitad del siglo XVIII y es el mismo termómetro que utilizó Humboldt para hacer las mismas descripciones entonces ¿por qué tiene mayor mérito Humboldt que Caldas que lo hizo autónomamente acá? Entonces digamos cuando expreso esto no se trata de venerar es una persona común y corriente sino que su obra muy sencilla realmente tiene una mayor trascendencia si lo miramos en lo que esa área de conocimiento le prestó a la sociedad y cómo se inició algo para esa república que se estaba formando aquí me preguntaban que eran los grados R o de amor como se pronuncia es curioso esa es una escala francesa de temperatura yo interpreto que desapareció un poco del mapa cuando los europeos también entre ellos se agarran de alguna manera le querían cobrar a los franceses un poquito de su estilo prepotente que tiene un famoso su chauvinismo que dicen hoy día y tal vez por haber sido muy adelantados en algunos temas como que a Francia le cogieron cierta envidia esto es mi interpretación y de repente muchas cosas de Francia como esa escala de temperatura que era muy usada la usó caldas que tenía mucha influencia francesa luego desapareció y nunca más se volvió a usar esa escala la propuso un conde llamado Renato Fuchol se escribe Fichau creo que conde de Riamor y era la misma escala centígrados pero no era con un termómetro de agua sino con un termómetro de alcohol entonces en vez de 0 y 100 0 punto de congelación 100 punto de ebullición era 0 y 80 y sobre esa escala se trabajó mucho tiempo pero era con alcohol pero después así como las líneas eran medio francesas la unidad de medida eran las toesas aquí lo contó el profesor Amaya la toesa era una unidad de medida francesa creo que 1,19 metros era lo que se usaba en la época luego eso desapareció pero lo usó caldas en sus trabajos esa es la escala esa es la escala Reamor que debería seguir existiendo al menos en la información al igual que Fahrenheit Celsius Rankin Kelvin y obviamente debería mencionarse esa que fue muy importante en ese momento pero creo que la desaparecieron un poquito a propósito de las envidias europeas es lo que yo pienso alguna otra pregunta comentario sobre la presentación muy interesante mire toda la mirada de lo que deja caldas no tanto de datos y de ecuaciones sino de toda una concepción criterios bases para cosas que hoy todavía existen y todavía se usan y son fundamentales en el mundo entero que es la parte de la meteorología y la predicción del clima si no es así entonces profesor Pavón muchas muchísimas gracias por su presentación aplausos aplausos gracias